¡Hola! Soy la administradora de Vlog de Noé y en este vídeo por fin voy a hacer mi crítica a la Supercon de Sevilla que se celebró los días 14 y 15 de mayo. Antes de nada pido disculpas porque sé que este vídeo tendría que haberlo hecho hace ya bastante porque es que ha pasado ya un mes, hace ya un mes que fue el evento, pero como he tenido muchos trabajos ya estoy en plena época de exámenes y de verdad yo le pido disculpas a la organización, pero es que no he tenido tiempo. Y bueno, para comenzar mi crítica, mi reseña de cómo fue y demás, voy a comenzar hablando de la organización. Bueno, empezando con la organización, digamos que mi primer contacto, mi primera experiencia con la Supercon ha sido entre satisfactoria y no, porque para empezar creo yo que estaban poco organizados, ¿sabéis? Había muy poca gente con camiseta de organizador, al menos que yo viera de todo el evento. Creo que faltaba más gente, al menos ayudando y demás, aunque tampoco digamos que hiciera mucha falta porque no vi en ningún momento que necesitara ayuda o alguna asolación o cosas que pasaran. No, pero si es bueno saber que tienes por ahí organizadores que si te pasa algo sabes que podías poner yo a preguntarle, a decirle y demás. Una cosa donde sí vi un poco de cosa mala fue en la entrada de las acreditaciones, porque yo iba acreditada y no me pidieron ni identificación ni nada. Cogieron y me dijeron, viene de aquí con un paseo, yo sí, toma, pum, voy a entrar. Eso digamos que podría andar un poco controlado, ¿sabéis? Por otro lado hacemos el recinto, que a mí sinceramente me pareció muy pequeña a primera vista, pero luego yo creo que fue suficiente para la gente que fue y demás. Porque tenemos el pobellón principal que era digamos el polideportivo, donde estaban todas las tiendas, donde estaba el escenario, donde estaban esas combas, también donde estaban las consolas y demás. Y luego fuera había un pequeño patio y luego al lado había una sala donde estaban todos los juegos de mesa y demás. Y en una habitación conjunta estaba el karaoke. A mí en cuanto a la organización de cómo estaba puesto todo me gustó. Porque es cierto que las actividades, cuanto más silencio haya, muchísimo mejor. Y la verdad es que fue un agrado. Cuando vi las actividades de juegos de mesa apartados, yo me alegréis muchísimo. Porque lo peor que puedo hacer es actividades al lado del escenario o en mitad de las tiendas. Es horrible, de verdad. Quitando que el karaoke molestaba un poquillo, porque como estaba en la habitación conjunta, pero que tampoco fue muy para allá. Una cosa mala que de verdad vi como lado negativo fue el precio de la entrada. Porque realmente para lo que era el recinto, lo que era el espacio, lo que era las actividades y lo que era todo, a mí 5 euros me parece un poco abusivo. ¿Sabéis? Porque he estado en otros salones, muchísimo más grandes, que por el mismo precio me han dado 4 veces más, ¿sabéis? Y a mí me parece un poco abuso poner 5 euros de entrada para nada. Y mucha gente que conozco, no fue por eso, porque dijeron, es que 5 euros para un evento que... Por otro lado tenemos los horarios. Sinceramente, en cuanto a horarios y actividades, me defraudaron muchísimo. Pero mucho, 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 porque es que no había nada que hacer. Yo siempre había gustado el manga, me gusta disfrutar actividades, me gusta disfrutar todo lo que pueda, de todo. Pero me quedé más con los brazos cruzados, durante horas, sin hacer nada, pues es que no había absolutamente nada que hacer. Porque parecía que había muchas actividades, pero luego cuando fui a la asociación que lo organizaba, a preguntarles, me dijeron que no. Que en la vida todas las actividades que había de ellos, era solamente de una sola actividad. Y si no estaba apuntada a esa actividad, no podías participar en lo otro. Y eché cuenta del horario, es que se te quedaban las actividades en poquísimas, de verdad. Las actividades que lo hacías eran secas, y luego ya quitando los juegos de mesa y demás. Pero a mí me gustan los concursos, algo más... algo que no puedas hacer todos los días en tu casa. Digamos que en eso tuvieron un gran fallo, porque lo pusieron en el horario cuando no debía. Y las actividades que habían muy, muy pocas, yo me aburrí, de verdad. El karaoke, súper bien, de verdad. Estaban en una habitación cerrada, con el proyector, unos chicos diciendo, a ver, ¿quién quiere cantar? Y nos ponían en orden, que eso estaba muy bien organizado. Porque tú llegabas, tenías un listado entero con todas las canciones ordenadas, por series. Tú elegías la canción, la apuntabas, y cuando fuera tu turno, cogías y salías a cantar. Y lo bueno es que tenían seis o ocho micrófonos. Seis o ocho, tenían muchísimos, y podías cantar quien quisiera la canción que tocara. A mí eso me gustó muchísimo. Tiendas, por el contrario, había muchas. Para ser un evento tan pequeño, había bastantes. Pero siempre tienen el mismo problema. Es que no hay manga, siempre es lo mismo, no hay manga. Y casi todas tenían lo mismo. Todo el mundo hace tómbolas, eso, las tómbolas que nos faltan. Pero los mangas, ni uno. Es que, ni uno. Por otro lado, también vuelvo a destacar la asociación Sekai. Que también pasé con ellos casi todo el día. Y bueno, aunque me quejo de que no me dejaran apuntarme al saber y ganar. Aunque era la misma pregunta de la última vez. Bueno, al menos me alegro de las otras tiradas que me hicieron. Porque estuvimos participando en un manga y anime nuevo que hicieron. Luego también el trivia, el Disney. Me lo pasé genial. A ver, fue muy corto. Para pocas personas. Estuvo muy bien. Y además me encantó la presentación en Prezi. Prezi? Prezi? Como se pronuncia. Que hicieron porque estuvo genial. Porque le dio un toque original, nuevo. A mí eso me gustó bastante. Así que le felicito en eso. Destaco también la actividad de la asociación Guardianes. Porque tenía un... Lo diseñé por aquí en mis anteriores vídeos. Que era la actividad divina Kensue. Aquí en la cabeza. Y esta actividad también me pareció muy graciosa. Pero una pena que solamente jugáramos un par de rondas. Porque no nos dio tiempo más. Luego la otra asociación que era la que hacía la Jinkana Otaku. Que es que la puta vez que solamente hacían eso. Y fue en plan... Ni los otros que no podían participar. ¿Qué? Pero bueno, yo creo que el Supercon. Yo creo que es un evento que se puede mejorar muchísimo. Porque tampoco se les ve... Es que he ido a salones malísimos. Pero de verdad esto de dejar de hacer salones. Porque es que no merece ni la pena. Pero esto no. Esto sí se nota que están... Que digamos que están dispuestos a mejorar. Que están dispuestos a aprender cosas nuevas. A traer más asociaciones. A traer más cosas. No sé si me explico porque estoy miedo dormida. Todavía es muy temprano. Pero creo que... Creo que se puede mejorar bastante. Y yo de verdad animo a la organización. Que realmente no estuvo mal. Son los pequeños desperfectos que luego... Si te dieran aquí todo el día en el salón... Te acabas cansando. Yo creo que eso sí se mejorara. Yo creo que podría ser un buen evento de Sevilla. Y podría hacer ciclos más grandes aún. No dejar un polideportivo. Sino aspirar a cosas más grandes. Y nada, la verdad que ha sido una... Crítica un poco corta. Pero es que tampoco tengo mucho de qué hablar. Y además entre que ha pasado muchísimo tiempo... Estoy haciendo memoria. Y otra vez de verdad. Pido disculpas a la organización, a Supercom. Porque este video llega muy tarde. Pero eso sí es verdad. Lo que sí es cierto es que también diré que... El año que viene, si lo vuelven a hacer... Yo volveré a ir. ¿Sabéis? Volveré a ir. Intentaré echar una mano en lo que pueda. También dependiendo de cómo es Villa con trabajo y exámenes. Pero intentaré a ver si pueda ayudar un poco también... Para poner mi granito de arena para que mejore la cosa. Y nada, muchas gracias por verlo. Y ya la semana que viene volver a mi vida normal. Que ya va siendo hora. Que tengo un montón de vida traslada. Y nada, muchas gracias por verlo. Y ya nos veremos en el siguiente video. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!